Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a practicar diferentes expresiones con colores. Al final de este post encontrarás las respuestas a todas las preguntas de esta lección y puedes seguir el enlace de este post para ver el vídeo teórico original sobre el mismo tema. Primero, dime lo que significan las siguientes expresiones. Estar sin blanca. Verlo todo negro. Pasar la noche en blanco. Quedarse en blanco. Ponerse morado. Poner verde a alguien. Ponerse verde de envidia. Ser verde. Dar luz verde. Ir de punta en blanco. El príncipe azul. Ponerse negro o estar negro. Poner a uno negro. Ver las cosas de color de rosa. Ponerse rojo o ponerse colorado. Pasarlas en negras. Tener la negra. Ahora, te voy a decir unas frases con expresiones con colores. Y me tienes que decir qué significan. Por ejemplo, si digo, Ana siempre va de punta en blanco. Puedes decir, Ana siempre va muy arreglada. Javier me pone negra. Mi jefe me ha dado luz verde para el proyecto. Voy a ponerme morado. He pasado la noche en blanco. Silvia lo ve todo muy negro. María te ha puesto verde. Tengo la negra. Ana siempre se pone roja en estas situaciones. Sonia y Fidel están sin blanca. Creo que Mario es mi príncipe azul. Por último, te voy a decir unas frases. Y tienes que transformarlas diciendo lo mismo, pero usando una expresión con colores. Por ejemplo, si digo, no tengo dinero, puedes decir, estoy sin blanca. Me irrita mucho que nunca cierres la puerta. Carolina sintió mucha envidia cuando te vio con ese vestido. Mi madre fue muy arreglada a la fiesta. Ramón es muy optimista siempre. Estoy muy enfadada. Estoy muy enfadada. No quiero hablar con nadie. Seguro que Leticia habla mal de mí. Ayer comí muchísimo cuando llegué a casa. No recuerdo nada. Tengo que encontrar trabajo. No tengo nada de dinero. Mi hermana tiene muy mala suerte. Todo le sale mal. Bueno, pues esto es todo por la clase de hoy. Espero que os haya gustado estas expresiones con colores. En España las usamos muchísimo. Os animo a que las uséis cuando habléis con hispanohablantes. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Gracias. 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 Gracias.